Mi marido. Un hombre para salvar el pellejo tuvo que disfrazarse de mujer. Hola, ¿qué tal? Entonces conoció a la mujer de su vida, pero nunca supo explicárselo. Pero yo, ¿dónde quedo yo, eh? Los hombres. Es que los tíos solo tienen una idea en la cabeza. Un vuelvito. Llevarte a la cama. O al sofá. Te estás metiendo en la boca del lobo. No me lo conoces, ¿verdad? Soy un hombre. Javier Martín y Valeria Marini. Pues nada, ojo. Es que el otro día me olvidé los pezones. Digo, los pendientes. Tú eres transexual. Si dirás qué pedazo de mujer. ¿Te meterías en la cama con una tía? Quiero hacer amor contigo. Las llevo sin depilar. Corazón de Bon Bon. La comedia más explosiva del año. El último grito.